¿Qué es la historia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la historia de la Iglesia? Voy a hacer un resumen de lo que pasó ayer. Nosotros hemos dividido estas charlas sobre la razón, sobre la literatura de la razón, en dos diálogos. En el primero, que fue ayer, se habló especialmente de la razón. Fue un diálogo, diríamos que muy teórico, estuvieron aquí debatiendo el asunto dos filósofos y resultó muy aleccionador. Bueno, estuvo Pérez Montané, que habló de la racionalidad, y estuvo Alfonso Barceló, que replicó el asunto, y digamos que lo reconstruyó, y sus palabras nos llevaron más a la filosofía de la ciencia, a la metodología. Entre los dos se estableció un buen diálogo y lo que sobre todo fue muy interesante fue el posterior debate y la intervención de todos los que estábamos aquí. Estuvo muy bien, yo creo, pero digo que muy teórico. Entonces yo lo que pretendo hoy, vamos a hacer intentar, salir un poco de esta teoría y hablar un poco más de la praxis y ver de qué manera la razón influye en el arte y en la literatura. Lo hemos reducido, digo, en esto, porque claro, hablar de todo esto un poco más profundamente nos llevaría días y días, y sobre todo, seguramente no saldríamos del asunto, porque esto de la razón es una cosa que entiende muy poca gente, vamos, que no lo entendemos casi nadie. Yo, el primero. Y por eso estoy aquí, bueno, a lo mejor conseguimos algo, no lo sé. Ya veremos. Se hará lo que se pueda. Se hará lo que se pueda, razonablemente. ¿Qué decían los toreros? Razonablemente. Entonces, a ver, empezaré yo que hablaré de la razón y el arte, o el arte y la razón, no lo sé. Y entonces, José Florencio Martínez hablará de la literatura de la razón. Dijo, o dijimos, que hablaría de la literatura, que él tenía que hablar de la literatura de la razón. Pero seguramente nos va a sorprender, porque Florencio, cuando le dices una cosa, seguramente hace lo mismo que le dices, pero de otra manera, muy sorprendente. Seguramente hablará de una manera muy sorprendente de esto. Y Marga y Arte conducirá o moderará el, lo que podamos decir, los dos razonables que estamos aquí. Y vuestras razones también. Sí, ¿no? Claro que sí. Ya está. Pues venga. Si quieres. ¿Quieres empezar tú? Sí, que no tienes nada que decir. Bueno, simplemente que a ver, podemos hacer exactamente el mismo formato que hicimos ayer. Vosotros hacéis vuestra intervención y si les parece al público, hago yo una intervención respecto a lo que vosotros hayáis expuesto y luego ya al público establece un diálogo para sacar más dudas, ¿no? Como ayer, pues para aumentar la incertidumbre. Así que cuando quieras, ¿no? Bueno, pues sí. Digo que voy a hablar pues del arte y la razón. La razón y el arte, no sé. Yo, cuando empecé a tomar las primeras notas de esto, cuando nos propusimos hablar de esto y empecé a escribir Cuatro Rayas, entonces se lo comenté a un amigo mío, que es un escritor muy notable, notable conocido, que es ornitólogo especialista en aves necrófilas, necrófogas, carroñeras. Y enseguida me advirtió, cuidado, esto es un peren general, cuidado donde te metes, dijo Ferrer Lerín, que se llama así Ferrer Lerín. Dijo, esto es más filosofía que literatura. Seguramente, seguramente vas a salir por ahí, trasquilado, porque las cosas de filosofía trasquilan. El caso es que las palabras estas de Ferrer Lerín, pues quedan confirmadas después de escuchar a los filósofos de ayer, que sí, sí, que es un berenjenal gordo. Bueno, pues a pesar de la gran potencia que tiene la sustancia filosófica, que se desprendió, ya lo vimos ayer, de la tertulia que tuvimos, he dicho que quería conducir el debate más a ver, para ver la influencia que tiene la razón en la literatura y en la creación artística en general. Es como pasar de la teoría a la praxis, la praxis de la creación artística en general y de la literatura en particular. Ahora, ya se dijo ayer, y yo repito, que el ejercicio de la razón requiere un esfuerzo, porque requiere de un lenguaje demostrativo, demostrativo, un lenguaje que nos puede servir para edificar estructuras bien trabadas y que nos permite llegar a conclusiones, conclusiones elegantes, incluso cuando, incluso nos permite trabar y construir esto, cuando en los cimientos de todo esto tenemos unos estratos plásticos, unos estratos donde asentamos todo esto, unos estratos como pueden ser los mitos, los sentimientos profundos de la belleza, la fantasía o el ingenio. Todo esto es plástico y resulta que sobre esta plasticidad vamos a edificar nuestro edificio razonable. El escritor, el artista en general, experimenta una sensación íntima provocada por la contemplación del mundo. El mundo, ya sea la naturaleza, el paso del tiempo, el dolor humano, y bueno, viendo todo esto, él siente la necesidad de expresarlo. El artista encuentra en la contemplación un sustrato nutriente, un sustrato que puede contener elementos mitológicos, ahí encuentra analogías, ensoñaciones, anhelos de perfección, fantasías, es como todo esto, es como un humus, inicial un humus, sobre el que el artista despliega un arsenal, digamos, crítico, o un arsenal de inicio, hacia, iniciando un camino, hacia un territorio de interés estético o comunicativo, estética y comunicación. Esas son las dos cuestiones, o las dos cosas a la vez, ahí cada cual, cada cual, me refiero ahí, cada artista. El artista, en definitiva, lo que expresa es su sensación íntima, es como si fuera un demiurgo, que tiene una ansia de comunicar, es un dios menor, que crea y armoniza el universo. Perucho decía que el artista es un médium, un médium, bueno, pues, ¿cómo se expresa el artista? ¿Cómo se expresa el pintor o el poeta? ¿Cómo se expresan? Bueno, pues se expresan, y a lo largo de la historia lo hemos visto, se expresan, tal como indica el signo de los tiempos, de los tiempos en que vive. El artista se expresa con el lenguaje de su época, utiliza los códigos convenidos en cada momento y los signos que hacen posible que nos podamos entender. Estos códigos están condicionados por la situación del centro del mundo. El centro del mundo. Esto es un punto cambiante. Yo llamo centro del mundo al centro de interés que los seres humanos tienen en un momento determinado de la historia. El centro del mundo es el centro, el punto donde se clava la punta del compás que traza, que delimita, que traza la circunferencia, que delimita la epistemología, la creación artística de cada momento de la historia. Bueno, pues a lo largo de la historia, a considerar así en grandes periodos artísticos, hemos visto, en cada momento, el centro del mundo se ha ido trasladando, ha ido ocupando distintos lugares y en el centro del mundo se han colocado distintas cosas, distintos espíritus o, en palabras de Platón, se han colocado las distintas ideas. Y según donde esté el punto del mundo, los seres humanos han vivido de una manera o de otra y los artistas, naturalmente, se han expresado de una manera o de otra. Por ejemplo, en la antigüedad clásica, ya lo vemos, clásica, me refiero a Grecia y Roma, el centro del mundo era el hombre civil, era la polis. La polis era este espacio cívico que estaba formado por los ciudadanos libres que obedecían unas leyes que ellos se habían impuesto y que para continuar siendo libres tenían que ser esclavos de esas leyes. Este era el centro del mundo clásico. Sí, había muchos dioses, ya lo sabemos, ocupaban todos un lugar preeminente en la sociedad humana, en la sociedad clásica, pero era la ciudad en Grecia o el imperio en Roma lo que determinaba la actividad y todo el interés de los hombres y mujeres es que entre entre los Juegos Olímpicos o los que fueran o las penurias, pues entre todo esto, pues ellos ponían flores, ramitos de flores a sus dioses, a los dioses del hogar, los lares, ponían flores, pero eran unos dioses pequeñitos, eran unos dioses más pequeñitos que la polis y cuando un ciudadano incumplía aquellas leyes de la ciudad, pues era condenado al ostracismo y era castigado con el destierro y tenía que abandonar la polis. Gracias por ver el video.